La grave crisis humanitaria que viven las comunidades indígenas en Colombia, más de 450 representantes de los pueblos Embera, Dovia, Catío y Cenú, con asentamiento en el departamento del Chocó, donde habitan 75 mil aborígenes, organizados en 385 comunidades, exigen al Gobierno Nacional atención integral. Es lo que a nosotros nos interesa como dirigentes, estar al frente de estos procesos para ayudar a verificar y ayudar a mirar de que el Gobierno cumpla con lo establecido en la Constitución y establecido sobre todo en los acuerdos que regionalmente se hace con las comunidades indígenas. Un llamado humanitario hacen los congresistas indígenas a los grupos armados que se disputan el territorio para que no involucren a los pueblos étnicos en el conflicto. Estos grupos permitan la entrada libre de los alimentos, del combustible, de los medicamentos que necesita la gente. Desde el Congreso, sus representantes alzan sus voces y a través de una proposición presentada a la plenaria del Senado, pidieron hacer una audiencia pública en la ciudad de Quibdó para buscar solución a la crisis humanitaria. Se necesitan que brigadas de salud agenciadas por el Estado lleguen a terreno para atender la situación de salud que se está presentando. De hecho, aquí a Bogotá llegaron 11 mujeres en veras embarazadas que tocó que atenderlas rápidamente aquí en la ciudad de Bogotá. Llegaron 26 niños acompañando esta movilización y 23 mayores indígenas y que fueron atendidos así de manera rápida porque llegaron con dificultades de salud. Advirtiendo que aunque llegaron solo comunidades pertenecientes al bajo atrato, la atención del gobierno tiene que ser para todo el departamento del Chocó con población indígena y población afrocolombiana que están atrapados en este conflicto. La paz en los territorios indígenas sigue siendo una deuda histórica a pesar del cese del conflicto armado con la FARC y los acercamientos con el ELN. La paz en los territorios indígenas La paz en los territorios indígenas La paz en los territorios indígenas